Una ansiedad demoledora Se presenta cualquier hora Putos nervios que afloran De mi estómago en mi chorar Tengo trabajo en cola Y necesito echar la pota Todos los días a la misma hora Me siento en la cama Llora, que llora Los perros nadran Siento que se va la pelota Este tejado y gotera No dans el rato No dans el rato No dans el rato Gracias.